Bienvenidos todos al canal, hoy os traigo un nuevo bundle de la mano de Bundlestarch, chicos, este bundle se llama Judgment Bundle y por 3 euros con 59 nos ofrecen, 3 y 3 son 6 y 6, 12 juegos para Steam, ¿vale? Los 12 juegos serían para Steam ¿Qué juegos son? Bueno, pues tenemos de la saga Duke Nukem, chicos, pues tenemos el Manhattan Project, el Duke Nukem 2, Duke Nukem 1 y no sé si había otro Duke Nukem, no, no hay más, estos 3 juegos Duke Nukem Luego, chicos, el que para mí es el juego de este bundle, chicos, que es el Arsenal of Democracy que es un mod, es una variación del Hearts of Iron 2 y para mucha gente supera al Hearts of Iron 2, ¿vale? Bueno, pues aquí le tendríamos el Arsenal of Democracy, además me gasté yo no hace tanto 2 euros por este juego, chicos, en oferta Bueno, nos ofrecen también el Dust Force, ¿vale? El Post Mortem, que me ha parecido curioso El Evil Quest, que es un juego de rol que no le ponen mal El Cubetractor, que es un poco de Tower Defense El Overcast, que es de... como de miedo, yo creo que es una aventura de miedo A New Reckoning Este juego, si miráis el... es un Early Access y si miráis un poquito las opiniones de Steam le ponen francamente mal, porque dice que no... El estado actual del juego no muestra lo que aparece en el trailer, así que... Ojito, ¿vale? Pero bueno, volvemos a lo mismo 3 euros con 59, 12 juegos, chicos Saldría a unos 0.30 cada juego, ¿vale? 30 céntimos cada juego, madre mía El Containment de Zombie Puzzler Este es un juego, bueno, pues eso, de Zombies y de Puzzle Y el Santa's Rampage, que todas las opiniones son buenas Yo lo he visto un poquito, me ha parecido una chorrada de juego Pero chicos, echad un vistazo a Steam y veréis que todo el mundo lo pone francamente bien Y muy, muy, muy divertido Chicos, todos los juegos tenemos para decidirnos 28 días, ¿vale? Como yo de aquí tengo prácticamente el 60% de los juegos, pues a mí no me interesa Y los que me quedan, pues no me interesa ninguno Pues no me le voy a coger Pero chicos, ¿a poco que os guste la estrategia? Ya solamente por este juego ya merece la pena el buzle, ¿vale? Fijaos, 11 juegos más Esto, con lo cual, bueno, pues nada, lo de siempre Miraros vídeos, leer opiniones Si tenéis alguna duda lo podéis poner en el canal, chicos Que os intentaré responder Algunos de ellos están mirando y tiene también cromos para vender en Steam, ¿vale? Como siempre, de todas formas, Bundle Stars nos permite hacer un viaje rápido Para Estados Unidos, ¿vale? Con lo cual, cogemos la extensión, hola Viajamos a Estados Unidos, chicos Acordaos de este precio 3,59 Viajamos rápidamente a Estados Unidos Y el Bundle, chicos, se nos queda en 2,99 Con lo cual, por favor, espero que no hayáis dado al click de comprar antes de terminar de ver este vídeo ¿Vale? Si os interesa el Bundle, chicos Que sepáis que si viajamos a Estados Unidos ¿Vale? Entramos en Proxy en Estados Unidos Nos cobrarían 2,99 En vez de los 3,59 De base Así que, bueno, pues Nada más entonces Espero os haya gustado este vídeo Ese like importantísimo Para que esta oferta de este Bundle pueda llegar a todo el mundo Y nos veremos para el siguiente Un saludo a todos Y hasta luego